EPSI! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA 5 con el buen amigo SholoGamer. ¿Cómo estás? Pelos de lechuga, SholoGamer. Y pues aquí, haciéndose la permanente, güey. Haciéndose la permanente. ¿Ustedes piensan que Sholo se pintó el cabello de verde? ¡No! ¡No, amigos míos! Lamento decirles que en una de esas jugadas Que estábamos haciendo sin querer aventé a Xolo En un lago radioactivo Y Xolo pensó Que se iba a salir con superpoderes No, nada más él hizo el cabello verde Eso fue lo único Que ocurrió para su desgracia de Xolo Y la super tontibilidad Y la super Solididad de Xolo Así fue como nació Xolo Cayó en un lago radioactivo Y pues nació Xolo Muy bien señores, lo que vamos a hacer En estos momentos Es que en el capítulo de Xolo nos hemos dado cuenta Que nuestra habilidad con el arma está muy Por debajo del promedio Así que vamos a tener que venir a practicar Un poquito, hola señor de la ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Vamos a venir a practicar un poquito con las armas Porque la neta no La neta no, 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 no Vean mis estadísticas, ¿dónde aparecen mis estadísticas? ¿Dónde aparecen mis estadísticas? Ahí están, miren Soy nivel 64 Mi resistencia está a tope Ah no, mi tiro está a tope No, pues mi tiro sí está a tope Xolo ¿Se podrá mejorar un poquito más? Mi fuerza, no manches No tengo nada de fuerza Xolo ¿Crees que eso tenga algo que ver? Como el pedo de un marica Que mi... Que mi fuerza está... Está por debajo de... Ya no digo del promedio Xolo Está por... ¿Qué? ¿Xolo desapareció? Porque me he metido en la galería de tiro Ah va, invita Invita, invita, invita Xolo Invítame A ver si me deja Invítame Xolo Invítame Xolo Yo te espero con mi mameluco Te espero con mi mameluco de día de muertos A ver si aparece Ya llegó aquí toda la banda, mira Ya llegó Crastono Y ya llegó Andrew Xolo Ejecutiva ¿Ya invitas o qué onda? Ahí está Galería de tiro Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí, sí La verdad Mis habilidades con el arma Están bien oxidadas Entonces hay que practicarlo un poquito ¿No? Dale Dale Xolo Dile que sí Un poco Dile que sí Xolo A jugar A jugar A jugar ¿Esto de qué se trata en primer lugar? ¿De qué se trata esto Xolo? ¿Me platicas? Disparar a los objetivos Y ya Sí, pero A ver, te apuesto 500 Te apuesto un tostón Yo te apuesto un tostón Venga, yo también Mil Ahí Disparar Es que no sé de qué va A lo mejor Nos tenemos que disparar el uno al otro Eh A ver Aquí dice no Yo voy a poner Blancos aleatorios Dispara a los blancos de tu color Ok, a los blancos de mi color Yo soy el naranja Aguiui Solo es el morado Aguiui Ahí va Ahí va, ¿listo? Ajá Ajá Híjole Le di a unos cuantos tuyos Sí, sí Ya me he dado cuenta Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me están dando 100 todo el rato, eh Sí Cada vez que le das un objetivo tuyo Te dan 100 Bien Bien, bien, bien Perfecto De hecho, ni siquiera hay necesidad de estar disparando a lo idiota Simplemente con un balazo queda listo Apunta así, pam Exacto Eso Eso es lo que yo hago Uf Lo que yo hago Uf ¿Quién ganó? Blancos aleatorios Ganador Eh ¿Quién ganó? ¿Has ganado tú? 200 ¿Has ganado tú? 2,850 contra 1,900 Sí, gané Creo que gané Disparos efectuados 100 Tú hiciste 24 disparos Impactos 33 Tú hiciste 39 Sí, por eso te dupliqué en puntos Pero ahora sigue Otro Con otra arma diferente ¿No? ¿Es la misma, va? No, es la misma Es el que gana 2 de 3 Es el que gana 2 de 3 Ups Ups Uy, me han quitado 50 Por darle al tuyo Y eso que yo en una Híjole A mí también me dieron Me quitaron más bien Vamos, vamos, vamos A ponernos marihuanos Vamos A ponernos marihuanos ¡Ah, no! Y todos, todos juntos No las vamos a fumar Sácala ya Sácala ya Sácala ya Híjole Ahora he ganado yo Sí, perdedor Me dijeron Me dijeron perdedor Qué mala onda 3100 Hiciste ¡Órale! ¡Órale! Rompió récord El solo Rompió récord El solo Va, el que gana esta Ya gana toda La copa mundial Porque creo que lo podemos hacer Hasta que se nos pegue la gana ¿No? Creo Me parece que ¡Ah, no! Me han quitado 150 Por los tuyos ¡Uf! ¡Uf! A mí también me quitaron No te preocupes No, pero 150 O sea, es mucho Sí, por eso a mí también Me quitaron 150 Porque le di a uno tuyo Pero antes quitaban 50, ¿no? Ahora están quitando 150 Ahora están quitando de más Bien rateros Bien rateros que son Híjole, no Perdí ¡Ah, perdí! ¡Ah, he ganado! Perdí, perdí, perdí Bien, bien Es que los tuyos me estorban ¡Ay, por 50, Sholo! ¿Y los tuyos? Por 50 De hecho, si te fijas Yo No, si le diste a uno Más que yo Y si no le hubiera dado Uno de los tuyos Y te hubiera ganado Porque fueron por 50 Y cada uno te da 100 Eso quiere decir Que esos 50 Son de un 150 Que me robaron ¡Qué mala onda! Muy bien Sholo Es el ganador mundial De la galería De tiros De tiros a la cabeza ¿Va que sí, Sholo? Porque soy el amo ¿Va que sí, Sholo? Sí, pero luego Cuando el objetivo Está en movimiento Ya no lo sé Pero cuando el objetivo Está en movimiento Ya tenemos el problema Ya no atino Ahí es donde ya vale Cake todo Pero ¿Sabes qué es lo bueno, Sholo? Oye, ¿dónde estás? ¿En serio? Estoy en la nube Ah, estás en la nube Ok Sholo, Sholito Si me alcanzas a saber Desde allá, amigo Amigo, amigo Si me alcanzas a saber Desde allá, amigo Amigo, amigo Muérete Ya no regreses ¿Dónde andas, Sholo? Te atrapos Dime dónde vas a caer Y yo te atrapo, Sholo Estoy en la armería Ah, ok En la armería Oye, pero estamos En una sesión diferente ¿En serio? Ok, entonces Hacemos cortecito Y dejen Invito a Sholo Otra vez a la sesión Ya te veo Sholo Sholo, ¿dónde andas? Yo te levanto, Sholo Yo te levanto, Sholo Dime dónde andas Está arriba del puente Sholo, déjate caer Yo te atrapo Ahora voy Ahora voy Déjate caer Yo lo atrapo Ay, no lo atrapé Voy a ver Creo que sí lo atrapé Pero se murió Del macanazo Pero yo no me he caído Desde aquí me atrapas A ver, ¿dónde estás? Desde aquí me atrapas Te hicieron sándwich Yo te digo Soy un sándwich De nocilla Eh, Sholo Espera, espera Eh, Sholo 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 Me queda un golpe Para morir Me queda un golpe Para morir Sube, Sholo No En serio Esto que cojones Yo te recojo Amigo mío ¿Dónde estás? Ay, ay, ay Voy a tirarme otra vez Del puente Quedaste a media avenida, ¿no? Mmm, sí No estoy aquí Avientate, Sholo Yo te atrapo Mmm, sí ¿Dónde estás? No te muevas de ahí Ya voy Ah, caray Ostras Ha sido crash Tengo otro batimóvil Ha sido crash Llegó otro batimóvil ¿Dónde andas, Sholo? ¿Dónde andas? Súbete Crash Ha ido a despejar la zona Crash Aguas, aguas Que hay policías Aguas que hay policías Hay policías, Sholo Ahora sí ¿Sabes lo que vamos a hacer El día de hoy, Sholo? ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Algo que no te imaginas De verdad No te lo imaginas, Sholo Jamás en la vida Oye, mira Aquí están los estudios De Hollywood ¿Sabes qué significa eso? Películas No, no, no Que la rampa está por aquí El kiosco estaba Por las instalaciones De Hollywood Bien, bien, bien Bien Sí, ¿no? Sí Sí, ¿no? Mira, aquí está La entrada Sí, por ahí debe ser Creo que el parque De skateboard Que tanto estábamos buscando En el episodio de Sholo Mira tu LG Estaba por aquí No, olvídalo Se me hace que no Yo tenía fe y confianza En que iba a estar por aquí Pero no No, Cheto Ay, mandaron tu LG A volar, viste Creo que fue crash tono Mandó tu LG Volando por los aires Es por acá No pasa nada El que rompe paga El que rompe paga Bien dicho, Sholo Bien dicho Así es como se habla Bueno, lo que vamos a hacer Ahorita mismo Es algo que jamás En la vida hemos hecho En GTA Y me da tanta curiosidad De saber qué onda con esto Con permiso, señores Con permiso Yo paso por aquí Paso por acá Oh, no Soy una persona de bien ¿Pasó ser el presidente? No, no manches Sholo, le puedes hablar al este Para que nos quite la policía De encima No, pues sí Venga, va Yo le hablo Háblale al este Para que nos quite la policía De encima Este es el estacionamiento De hecho, voy en contra, mamá Voy en contra En el estacionamiento Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Aquí Llegamos al parque Llegamos al parquecito de golf Estaciono mi batimóvil Estaciono mi batimóvil Y llegamos hasta este sitio Bien Se juega de a cuatro Y somos cuatro, creo No, somos más de cuatro Bueno, alguien no podrá entrar ¡Al golf! No entres tú Porque si entras yo no te puedo Ah, vale, pues espera Ya, tarde, tarde, tarde Espero muy bien Ay, no puedo creerlo Con este Sholo Y en el primero Yo tenemos a Sholo Gamer Que se concentra para tirar Abanica Y... Nada Y vuelve a abanicar Y se prepara Y... Nada, de nuevo Se concentra Vuelve a abanicar Y... Nada Por otro lado Tenemos a Epsilon Gamex Reconocido campeón mundial De las mallitas entalladas Se prepara para tirar Se perfila Tira Es un grandioso tiro ¿Sí? Y creo que lo va a lograr Creo que lo ha logrado Esperaremos la opinión de los jueces Y sí, lo tenemos Es un nuevo récord Para Epsilon Gamex Este es el momento decisivo Sholo Estás tan cerquita Nooo El momento Y yo ahí atrás Yo atrás de Sholo Así como viendo Y otra vez te toca Dale con más fuercita Sholo Con más fuercita Joder Es que no es tan fácil Va rápido No, no avanzaste nada Te toca otra vez El hoyo, el hoyo Casi lo lograban Es que la máscara Es que la máscara La máscara es la que Andrew lleva una peor Ah, no No, la mía está peor Sholo Porque la de él Sí tiene hoyitos En los ojos La mía no La mía no tiene hoyos En los ojos Sholo Oh, se pasó por No Uts Uts Y justo en el momento Decisivo De las decisiones Boogie Ah, me ganó Más uno Y yo más dos Crash es el único Que la va a hacer en cero ¿Cuánto? No, se pasó Sí pasó el crash No, qué mal Era su oportunidad Era su oportunidad No, pero sí la hizo Bueno, la ha metido en dos Sí la hizo Bueno, ahora toca Al Sholo Le toca a Sholo Que la saque afuera De la reja Miren, miren, miren Cuánto que la saca De la reja Ah, qué gracioso Qué gracioso No te preocupes, Sholo A todos nos pasó A todos nos pasó, Sholo No te preocupes Triple boy Triple boy Sholo más tres Yo más dos Andrew más uno Que nos ganó Crash Listo, Sholo Ya está Otra de las habilidades Otra de las actividades De GTA Completadas Una de las que me faltaba Ya hicimos Ya hicimos tenis Ya hicimos golf Ya hicimos vencidas ¿Qué más nos falta, Sholo? ¿Qué otra cosa nos falta? Los dardos Tienes todas las razones Vente, Sholo Vente, Sholo Vamos a los dardos Ahora Sholo se quedó en el golf Es que no puedo salir La maldición del golf Del golf Ah, no manches Y para terminarla de fregar Ni siquiera estacionaron bien mi carro Vean cómo lo dejaron Todavía dijera Lo estacionaron bien ¡No! No, no, no Lo dejaron todo en feo A ver, vamos a buscar Primero dónde está el golf Digo, dónde está el Los dardos Para poder invitar A Sholo Gamer ¿Dónde están, Sholo? ¿Sabes dónde están los dardos? Los dardos Por en medio del mapa Por en medio De El mapa Mira, Sholo Te voy a decir la verdad Veo el prostíbulo Joder Es porque tú tienes fijados Ahí los dardos Pero Pero eso no es Ah, no Los dardos están No, dices que está por el centro del mapa Está hasta San Pedro de las Pitayas Ah, no Está lejos Es verdad, sí Sí, sí, sí Está lejos Está por el norte Ok Ok Vamos a dejar que Sholo salga del Del golf Mientras tanto yo voy por allá Y creo que como puedo llegar volando Bueno Volando entre comillas Nada más necesito encontrar una rampa Y gracias a esa rampa Pues volaré Volaré Cantaré Cantaré El Sholo siempre haciendo coritos Es que como tienes retraso Como de un segundo Sholo Se escucha como si me estuvieras haciendo coritos Porque te los hago Sholo haciendo coritos desde tiempos inmemoriales A ver Y para eso que estamos en Twitch De hecho creo que Twitch tiene más retardo que Skype ¿No? Skype tiene menos Pues entonces Podríamos hacerlo con Skype entonces Pero Es que recuerda que la calidad de audio de Skype es pésima La calidad de audio de Skype es muy mala Es muy muy mala Sí de hecho Pero yo no te escucharía con calidad Entonces hay veces que no te entiendo ni mal De por sí en Full HD no te escucho lo que me dices No te entiendo lo que dices Ahora imagínate Con esa calidad de audio toda chafa Pues no Sholo Si yo hablo muy bien y muy claro Hablas con un acento medio extraño Para mi Sholo Entonces Es complicado para mi entenderte ¿Sabes? Es complicado para mi entenderte ¿No crees que yo te habla? Yo te puedo hablar así Como extraño Bien, bien Llegué, llegué Turbo Turbo El Turbo ¿Llegaste a ver esa película del Turbo activado? No El Turbo Era con Arnold Schwarzenegger Ustedes si la deben haber visto Levante la mano en los comentarios La de Super M La de Super M de Navidad Sí, el regalo prometido se llama aquí en Latinoamérica Sí, sí Y ahorita Me acordé Me acordé porque como ya llegaron Ya estamos en fechas navideñas Básicamente ya estamos en fechas navideñas En la televisión no dejan de secar películas navideñas Y sacan esa La del regalo prometido Es genial Es la mejor película de navidad de la historia De repente se escucha El Turbo activado Y digo Ah, uy Schwarzenegger No, no choques ahí No choques Levante la mano en los comentarios Quien haya visto El Turbo activado Eh, eh, eh Por favor Yo creo que los niños de hoy en día No creo Pero No, sí Porque es una película que la repiten todos los años Esa película todos los años en navidad Sale igual que mi pobre angel Es como no haber visto mi pobre angelito Yo creo que El pobre angelito lo han visto todos Sí Lo mejor es el Sí, pues es lo chido de la película Es lo chido de la película ¡Wow! Ya necesito un juguete Yo no necesito un juguete Tengo al real en casa Y tú dices ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ya ves Yo también quiero uno Yo también quiero un Schwarzenegger Yo siempre No, yo siempre quise Pero el traje O sea A mí me valía el Schwarzenegger Yo lo que quería era el traje ¡Wow! Lo que yo haría con ese traje Ya ves Es increíble Casi haría lo mismo Que hago con el batimóvil Ahora mismo ¡Locuras! ¿Ya saliste del golf? Sí, claro Si estoy a mediante camino Ok, entonces ya En un momento te invito A los dardos Ya voy llegando Creo Aunque me podías haber invitado ya, ¿no? Eh, no No, no, no Primero tengo que llegar a los dardos Y no como técnico No, ya, ya Diferente, ¿verdad? Sí No, se supone que estamos ¡Ay, no! Ya la regué, Xolo Acabo de cometer un error gravísimo Xolo No me vas a creer A dónde entré sin querer ¿A dónde? No, pero sí estoy en otro Me tienes que invitar a la sesión Xolo, no me vas a creer A dónde entré sin querer Y ya no puedo salir ¿Al prostíbulo? No No, Xolo Ahí no entraría sin querer Imagínate Entra al prostíbulo Ay, viejas encueradas Traseros por todo ¿Dónde estoy? Váiganme Yo no quería entrar aquí No puedo salir Auxilio No, Xolo Entré a la prisión Entré a la prisión Y no tengo ¡Oh, ya! Ya salí Ya salí, Xolo No, no es cierto De hecho, entré más De hecho, entré más De hecho, entré más ¡Ah! ¡Ay! ¡Desatórate, porquería! Ahora, el reto más grande de mi vida es salir de la prisión, Xolo ¿Cómo se hace? ¿Sabes? A ver, tengo que buscar la salida En primer lugar, tengo que buscar la salida E invitarme Eh, sí Invite me Sí, invite me Sí Pero Invitarme Pero es que no te puedo invitar, Xolo No te puedo invitar Porque si no me matan Si entiendes, ¿no? La lógica Sí, claro Supongo que si entiendes la lógica De que si me pongo a invitarte A este A este paso Voy a morir Creo que ya encontré las salidas Y tan solo encontrar a una rampa Por aquí ¡Yeah! Sí se abrió Sí se abrió, sí se abrió ¿Me abrieron la puerta? Oye, ahora se me hizo policías tan mages Que le abren la puerta A los presos Espérense, espérense ¡Ahí voy! ¡Sal! No, no alcancé a salir No alcancé No, no alcancé Olvídenlo Olvídenlo No alcancé a salir No, 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 no ¿Cómo se sale de la prisión, Xolo? Escape de la prisión Se va a llamar este capítulo Escape de la prisión Se va a llamar Escape de la prisión ¡Sí! ¡Gracias! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! No, sí Salí, 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 salí Lo logré Gracias a las patrullas, Xolo Gracias a las patrullas He logrado salir del lugar prohibido Ah, qué buena onda ¿Estás listo para subir de nivel? Me dicen Yo estoy aquí amenazando Yo estoy aquí amenazando a la de los dardos A ver A menos ¿Ya estás aquí en los dardos, tú? Yo sí No manches ¿Cómo llegaste? Ahí va Mira, fíjate Fíjate ¿Cuánto que lo logro? ¿Cuánto quieres apostar, Xolo? Ah, pues ya apostaste Ya he apostado mil Sí Ahí va Pues esos mil estás a punto de perderlos, Xolo Pues seguro ¡Gané! ¡Aaah! ¡Gané! Vale, mil para ti Mil para ti ¡Gané! ¡Gané! Acabo de ganar Vale, ya era hora Ya era hora Acabo de ganar Ok, pero ahora sí ya le entendimos Ahora sí podemos aventarnos uno bueno Sí Bueno, yo no lo entendí Lo entendí muy bien ¿No lo entendiste? Más o menos No ¿Le entendiste o no lo entendiste para explicarte? No, no El final no Ok, mira Así está la cosa No vieron esta primer partida Porque la primer partida fue una prueba Esta segunda ya la van a ver Porque ahora sí ya sabemos cómo se juega Bueno, yo Pero ahorita le voy a explicar a Xolo Y Xolo me va a entender Al final, Xolo Al final Tienes que utilizar tus tres dardos A fuerzas ¿Me comprendes? Ya, pero yo los he utilizado antes Y he perdido Eh... ¿Claro? Sí, pero... Sí, pero no O sea, bueno Ahorita te digo Ver información de participantes Déjame sacar a Andrew Porque no sé quién lo invitó No sé... Perdóname, Andrew Pero yo no te invité, brother Esto es para Xolo Esto es entre Xolo y yo nada más Perdóname, brother Nada personal Nada personal Ya te invité Te llevo la invitación Sí, va Te acabo Ya escuché el plin Lo acabo de escuchar justo ahorita Sí Mira, la cosa está así, Xolo Tienes que utilizar los tres dardos A fuerzas ¿Sí? ¿Xolo? Tienes que utilizar forzosamente Los tres dardos Sí Al final Ya cuando vas a llegar a cero Tienes que utilizar los tres A fuerzas Pero el último dardo Tiene que dar un doble No me ha llegado Yo Epsilon Ese sonido era de Martín Oh, que la fregada A ver, ahí va otra vez O sea, tengo que utilizar los dardos Pero el último tiene que ser un doble De los de la orilla El último tiene que ser un doble Yo, por ejemplo Mi último punto tenía que hacer dos Entonces dos de los dardos Los mandé afuera Para que fueran un cero Y un doble uno Último dardo Maldé un doble uno Para ganar ¿Sí me comprendes? Ya lo entendiste, ¿no? En tu caso Tú tenías un veinte Entonces tenías que sacar Un cinco Otro cinco Y un doble cinco Para ganar ¿Quién tira primero? ¿Quién tira primero? Ah, primero tenemos que lanzar un dardo Para ver quién es el que ¿Quién es el que va a tirar primero? Tú dale, Sholo Eso, eso El puño, Sholo El puño Ve la cara de maldito de Sholo Y a ti porque no se te ve Exactamente Yo soy buena persona Tengo mi mascarita de Día de Muertos Tírale, Sholo Tírale Justo donde debe ser, Sholo Justo donde debe ¿Dale? En el ano Uf Bueno Ahí en el centro ¿Cuántos son? ¿Son cincuenta? Eh Pero es Diana Tienes que ir a la Diana Para ¿Sabes? Sholo va primero Sholo va primero Vas Tenemos trescientos un puntos Y esos trescientos un puntos Se van restando El primero en llegar a cero puntos Es el que gana Sholo acaba de hacer veinte Otros veinte Lleva cuarenta Quiere hacer sesenta Ahí está Ah, hijo de su Máser Bueno, bueno, bueno Se quedó con doscientos uno Yo tengo que hacer Híjole A ver si puedo A ver si puedo Bien Sesenta puntos De un guamazo Sholo No, más No, más No Otro sesenta No, no No, esos no fueron sesenta No No, es que veinte Igual Pero aún así Aún así Estamos iguales No pasó nada Doscientos uno A doscientos uno Hizo un uno Sholo Ya se quitó Ya se quitó el uno De encima Eh, exacto Sholo se quitó el uno De encima Veintiuno Puntos conseguidos Veintiuno Y Ahí está Híjole Ciento Bueno, bueno, bueno Eso Van sesenta Otro sesenta Para papá Híjole, no Otro sesenta Pero casi No Sigues teniendo el uno Sí, pero pues el uno es fácil El uno me lo quito fácil Sholo Vas Vas A ver Vas Ahí va Ay, jole Sesenta Bien Sesenta Y no puedo hacer esto otra vez Así que Vamos a darle veinte Y veinte más Venga Va, y se queda con un total de veinte Ahí está Eso es Yo le voy a dar Otro sesentota A ver si A ver si puedo A ver si puedo No sé si podré Pero lo voy a intentar Ahí está Un sesentita Lo que le va a fastidiar es el uno Eh No Bueno Sí, pero no De hecho Creo que puedo terminar ya con esto De un solo tiempo Puede, sí Uno Sí Y vamos por un doble veinte ¡No! Gané Sí Gané, señores Les dije que el uno no era El uno no era inconveniente Aquí está el momento decisivo De la segunda ronda Veinte Contra Versus Once puntos Bendigo Sholo ¿Por qué le dije mis secretos? ¿Por qué le dije mis secretos a Sholo? No entiendo ¿Por qué lo hice? ¡Ah! ¡No! Falta, falta, falta Es que he hecho cuarenta He hecho cuarenta Me de los diez Faltita 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 Vamos a sacarnos Un uno Bien Vamos a sacarnos Un Este ¿Dónde está el cinco? ¿No veo el cinco? Ah, no, sí, ya lo vi Vamos a sacar El doble cinco Que es Este de acá, ¿no? ¡Qué mal lo dibujaron! ¡Qué mal lo dibujaron! Pero segunda ronda Ese baile de ganador Sholo Van dos de tres Y ya perdiste para siempre Buenísima Ganamos las dos rondas Ya me tocaba, Sholo Es que la verdad Ya me tocaba Porque pues tú Tú ganaste la de Los disparos Y seguramente También ganaste la del golf No, de hecho en la del golf Gané Te gané yo Pero nos ganó CrashToro Nos ganó CrashToro Pero lo hemos logrado Ahora te invito, Sholo A que ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está Sholo? En primer lugar ¿Dónde estás tú? Yo estoy en lo de los dardos Pero en un universo alterno En el de Champa Ah, ok Es que él está en el universo 6 Yo estoy en el universo 7 Las cosas como deben ser Nada más Tengo un pequeñísimo problema, Sholo Y es que mi coche no está Por ningún lado Creo que se lo Sí, se lo llevaron al corralón Me lleva la fregada Bueno Bueno, pues hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario ¿Y esa camioneta loca? ¿Qué le pasa? Bueno, dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo ¡Ay, carajo! De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Por el día de hoy Y otro día Seguiremos buscando cosas Que nos faltan por hacer Que de hecho Creo que ya es todo Este capítulo Fue para completar Las actividades Que nos faltaba por hacer En GTA Y ya fueron todas Ya hemos ido a la feria Ya hemos comprado Máscaras Hemos comprado ropa Hemos asaltado tiendas Hemos hecho Las vencidas Ya hicimos los dardos El golf Ya hemos descartado Todas las actividades Así que me siento Conforme Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ay, qué Sholo homosexual De las montañas! La próxima vez Te ganaré yo a los dardos La próxima vez Me ganarás a los dardos Yo sé que sí, Sholo Yo lo sé que sí Yo lo sé que sí Lo harás No tiene fe en mí, ¿verdad? Me la partí, Sholo Perdóname ¿Qué? ¿Ahora jugamos un Destiny O qué pecs? O se raja Yo me voy a cenar Me rajo Voy a cenar Relcholo rajón Yo me voy a cenar Yo me voy a cenar